Bueno, gente, estamos de vuelta acá en Chiqui Mucho Más y quiero comentarles que así estamos. Estamos celebrando, estamos de fiesta porque tenemos nuevo set gracias a nuestra gente de Casa Design Furniture, una belleza de set definitivamente. Menos mal que te sentaste aquí al ladito mío. Estaba muy lejos. Vamos a ver un video de Casa Design. Sí, tenemos un video de Casa Design. Sí, sí, tenemos. Mira. Qué maravilla, definitivamente el equipo ha trabajado. Yo te digo una cosa, lo que me gusta de ellos es que trabajan con esa dedicación de cada cliente, de cada estilo, de cada gusto, de lo que necesitan. Y son sumamente dedicados y delicados a la vez para que todo quede perfecto y armonioso. Bueno, te digo algo. Yo de todos los videos que he visto, yo creo que yo voy a ir a redecorar mi casa. Sí, claro, maravilloso. Bueno, pero hablando de fiesta y celebración, hoy tenemos un circuito de celebración. Pero es que claro que sí, Andy, porque tú sabes que ya entramos en el último trimestre del año. Así es. Y a nosotros los venezolanos lo que nos gusta es una rumbo, una pachanga, una fiesta, una bailadera, una animación. Y entonces dijimos, bueno, pero hay que tener opciones para tener música en vivo. Y por eso yo pido un fortísimo aplauso para Marlon Made y Eddie de Circuito 7. ¡Bienvenidos, chicos! ¿Cómo están? Yo ya estoy activa. Yo sí. Con el estilo de ustedes ya uno se activa. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Bien, gracias. Gracias por la invitación. No, esta es su casa. Cuéntenos un poco de Circuito 7, porque estábamos preguntando justamente. Están tres acá, pero el nombre es Circuito 7. ¿Por qué ese nombre? Circuito 7 porque somos siete en Tarima. Somos siete músicos. Cuando hace muchos años atrás en Venezuela, venimos de Venezuela. ¡Wow! Tenemos ya unos años aquí en Miami y Circuito 7 porque en un ensayo, cuando estábamos ya casi listos para salir a trabajar, mira, ¿y qué nombre le vamos a poner? Entonces la cantante dijo, bueno, como estamos aquí todos como en un circuito, somos siete, Circuito 7. Y así se quedó. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, de hecho tienen 15 años, la agrupación tiene 15 años, pero cinco en Miami. Sí. Hacen todo tipo de fiestas, bautizos, primeras comuniones, bodas. Todo tipo de eventos. Somos una banda principalmente de bodas, de eventos corporativos, privados, de tarimas al exterior también. Hemos tenido la oportunidad de alternar con muchísimos artistas, tanto en Venezuela como aquí. Y bueno, eso nos ha enriquecido bastante a nivel de repertorio y de experiencia en la tarima y todo esto. ¿Cómo es precisamente compartir el trabajo en tarima? El preparar todo lo que ustedes le dan al público, porque es muchísima energía la que ustedes le entregan al público. Sí, total. Bueno, ensayamos mucho, nos preparamos para que finalmente pueda toda la gente disfrutar de nuestro show, que abarca muchos géneros musicales, merengue, salsa, bachata, hasta reggaetón, de todo, de verdad que sí. Tenemos de todo tipo de repertorio. Y por ejemplo, si uno los contrato, yo los contrato, vamos a suponer, para mi fiesta de cumpleaños, que cumplo años en un mes. Ah, preparados ya, anótenlo, por favor. Está libre, esa fecha está libre. Está libre, a ver. ¿Yo les tengo que dar el repertorio antes o les doy una base y de ahí vamos a ver, que quiero esta, que quiero la otra, que llorarás? Sí, nosotros siempre nos tratamos de adaptar al público, al cliente, ¿verdad? Como estamos en una ciudad y en un país donde hay muchas culturas. Así es. No es lo mismo tocar en una fiesta de dos novios colombianos que en una fiesta de dos novios venezolanos o en una fiesta de un mexicano con una americana, ¿me entiendes? Entonces, tratamos siempre de, previamente con el cliente y con los cumpleañeros, la novia, el novio, mira cuál es el repertorio que te gusta y también escuchamos opciones, porque hay canciones que son especiales para ellos también, mira, yo quiero que me toques esta canción y esta, entonces. Mira, pero Eddie está muy calladito. Sí, queremos saber, Eddie, cuéntanos qué pasó aquí. Eddie, generalmente son los más rocheleros. Sí. No le descuerda, no le descuerda. A ver, yo es que yo sabía. Eddie, ¿cómo es ese tema precisamente que acaban de explicar, de poder seleccionar o buscar las canciones precisamente para el público? Porque de repente, aprenderse canciones que de repente sean nuevas o que no sean tan conocidas por ustedes, ¿cómo logran hacerlo? Bueno, eso es con ensayo y casualmente hay personas, por lo menos, que te dicen que necesitamos tres temas en hebreo o temas griego y ahí tenemos que apurarnos y hacerlo porque obviamente somos una banda que tiene la versatilidad de hacer todo tipo de género y todo tipo de música. Claro. Entonces, cumplir lo que dice el cliente, el cliente siempre tiene la razón. Y cantan en inglés, me imagino que también. Oh my God, that's great. Miren lo más. Porque si no hay teachers en inglés. Aquí está el teacher. Yo te sigo, yo te sigo. Qué maravilla. ¿Cuáles son los temas que más piden? Por lo menos dos canciones que digan, no, ese es fijo. Bueno, el mix de Donna Sommer también en inglés. Sí. La música de 80 y 90, tú sabes que de todos los estilos es lo que más... Mira, hazme un mix de 440, viejo, o de Ibeana, o de Selena Cruz, o de Selena Cruz. Es más, los americanos piden mucho la música, el merengue, más que todo de Luis Crespo. Guau, qué maravilla. Sí, le gusta mucho. Y es una bachata. Y es una bachata. Obviamente, ¿qué espera el público? ¿Qué espera la gente que los contrata? ¿Qué pueden esperar ellos cuando los tengan ustedes en una fiesta, en una celebración? Bailar, bailar y bailar y bailar y bailar. Y disfrutar. Eso es lo que queremos lograr en el público. Sí. Que disfruten y bueno... Que la pasen bien. Y la pasen bien. Que bailen. Claro que sí. ¿Y las redes sociales de ustedes? Por favor. Circuito 7 Music. Como no, en Instagram estamos como Circuito 7 Music, arroba Circuito 7 Music. Tenemos nuestra información también en nuestra página web, www.circuitos7music.com. Y bueno, el que diga que no nos consiguió, eso es mentira. Así es, qué bueno, qué maravilla. Bueno, te cuento también, Vicky, que tenemos en este momento información de último minuto. Nuestro departamento de presa nos habla con referencia a la situación de los migrantes. Y por supuesto, esta información puede ser más desarrollada en nuestra página web, www.ftv.online. 107 mil venezolanos entre enero y septiembre han entrado, obviamente, o han pasado a este cruce tan peligroso de la selva del Darien. Bien, esto es un reporte oficial. Miren las imágenes y como hemos dicho siempre, más información en nuestra página web www.ftv.online. Bueno, lamentable realidad, aunque el régimen quiera ocultar. Pero, Vicky, te quería preguntar, uno se tiene que preparar siempre para lo inesperado. Sí, indudablemente. Y por eso yo te voy a invitar a la gente de Cardali Group, que son los responsables definitivamente de lo que es seguro de vida, seguro de salud, seguro dental. Pero no solamente eso, sino que también tiene un maravilloso equipo para prepararte, para tenerte como debe ser. El mejor equipo de agentes de seguros acá en el sur de la Florida, el grupo de Cardali Group Miami, te ofrece todo el entrenamiento, te ayudan a obtener tu licencia y además te ayudan pagando todas tus comisiones. Así es, mi gente, todas tus comisiones, nada de embolsillarse, nada. Solicita tu llamada o tu cita al 754-24-869-85. Solo repito, 754-24-869-85. Ya les dije a nuestra gente de Cardali Group, los responsables definitivamente de tu salud, Health Insurance Agency. Bueno, y con eso yo creo que ha llegado la hora de hacer un pequeño corte comercial. Gracias muchachos por acompañarnos. Gracias por la invitación, por habernos acompañado y listos para rumbear. Yo quiero bailar ahorita, lo que vamos al corte, bailamos con el circuito 7. Dale, pues vamos. Ya venimos con Chico y mucho más. Ya venimos.